Bienvenidos jiu-jutseros youtuberos a Escuela de Grappling. El pasado fin de semana se celebró el BJJ Stars 10, espectacular evento para los fans del Jiu-Jitsu en pijama y ninguna pelea tenía más expectación que la que enfrentó a los campeones del mundo Kainan Duarte y Mika Galbao. Lamentablemente, la pelea terminó en tragedia cuando Kainan Duarte realizó un movimiento ilegal con consecuencias nefastas para la rodilla de Galbao. Y mi pregunta es, ¿Kainan Duarte siendo campeón mundial de la IBJJF no conocía al Z-Lock o se le cruzaron los cables? Vamos a analizar la situación y dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. Previo a la lesión que llega a los dos minutos de combate, Mika había saltado a la guardia y había conseguido el raspado. Hay que tener en cuenta que había unos 20 kilos de diferencia a favor de Kainan. Y la secuencia de la lesión llega cuando Kainan Duarte realiza una de mis entradas favoritas al Honey Hall desde el Ashigarami recto. La pierna exterior va a buscar la X invertida y elevamos al oponente para llegar al Ashigruzado. El Ashigruzado o Honey Hall es una muy buena posición para atacar las piernas, pero en kimono no se usa mucho porque los heel hooks son ilegales. Y aquí es donde viene la parte interesante. Kainan Duarte cruza la pierna de Mika Galbao hacia el otro lado del cuerpo. La controla debajo de la axila llegando a una especie de zilo, posición totalmente ilegal en kimono. Y cuando gira hacia el interior, la rodilla de Galbao no aguanta la presión y explota. Aquí podemos ver otro ejemplo reciente en el canal del B-Team donde este señor aseguraba que ninguna mujer podía ganarle. Creo que voy a absolutamente demolirla. Y la señorita que vemos enzarzándose en sus piernas tenía una opinión diferente. Podemos observar cómo cruza la pierna buscando el rip, que es cuando te descalifican en kimono. Y aunque no lo parezca, está aplicando una presión de llave recta de rodilla tremenda. Desde esta posición solo necesita sacar cadera para finalizar. Y si el oponente intenta evitar la llave recta doblando la pierna, solo hace falta empujar el pie hacia el exterior. Los sensibles apartan la mirada. Pero como ya os he mencionado, las rodillas duelen poco al romper. Por eso creo yo que hay tanta gente que arriesga hasta el final. Volvemos con Galbao y Duarte para analizar la situación y ver cómo podría haberse evitado. La entrada es perfecta y el ashi cruzado no tiene nada de ilegal. Pero fijaros cómo Mika cruza las piernas para defender. Kanan hace un fantástico trabajo separando las piernas. Y una buena opción para evitar que las vuelvan a cruzar es pasar la pierna al otro lado del cuerpo. Pero este movimiento solo es legal sin kimono. Con kimono, si el pie del oponente cruza nuestro centro, es descalificación. Y mi pregunta es, el árbitro, aparte de taparnos la imagen, estaba haciendo. No podía estar más al frente. En mi opinión, los tres tienen parte de culpa. Siendo el árbitro el responsable de parar el combate. Hay que decir que el Z-Lock es una posición nueva y relativamente desconocida. Quizás el árbitro no sabía qué estaba pasando. Pero por la cara de Mika, este sí que sabía que su rodilla estaba en peligro. Mi conclusión final es que, uno, Kenyan no debería haber hecho la técnica. Dos, el árbitro estaba empanado. Y tres, Mika debería haber palmeado. Aunque la técnica sea ilegal, porque la otra opción es quedarse sin rodilla. Dejadme vuestra opinión en la sección de comentarios. Y si no habéis visto el vídeo instruccional del Z-Lock, pasad a verlo. Porque es el único que hay en castellano en toda la red. Espero que este vídeo ayude a salvar algunas rodillas. Y mi consejo es, que si alguna vez os encontráis en esta situación, no os la juguéis. He visto más gente partirse la rodilla que escapando del Z-Lock. Esto es Escuela de Grappling, tu canal de grappling favorito. ¡Gracias!